La ansiedad no es un problema en sí, es un síntoma o una manifestación de un problema mayor. Para lograr una cura definitiva de la ansiedad tienes que cambiar varias cosas, no solamente una. O sea, la cura definitiva de la ansiedad es multivariable. Tienes que cambiar varias cositas, ya te lo dije. En este video te voy a decir cuáles son, las hemos dividido en 6-7 pasitos para que te quede más fácil de aprender y de aplicar. Comencemos. Lo primero que debes hacer, lo primero, el paso cero es que debes descartar problemas médicos. ¿Cuáles son los más comunes? Problemas de azúcar, hipoglicemia, tiroidismo. Y últimamente han salido investigaciones muy sólidas que muestran cómo el helicobacter pylori, que es una bacteria que causa gastritis, inflamación, está muy relacionado con la ansiedad, ya que tu estómago no puede producir serotonina, que es la hormona que se nos baja a nosotros los ansiosos. Primer paso y primera pregunta para ti. ¿Ya descartaste problemas médicos? ¿Ya tuviste una revisión médica completa? Si no lo has hecho, ve a hacerlo. Que te hagan exámenes, por favor, pide exámenes. No que te vean únicamente, pide exámenes. Hazte una revisión médica completa, exhaustiva, por favor. Mira, conjuntamente en este video vamos a ir realizando aquí un rompecabezas, que es como yo le llamo a esto de la ansiedad, rompecabezas de la ansiedad para que tú te cures. Mira, es. Aquí lo tienes, mira, una imagen de lo que tú vas a encontrar aquí abajo, pues en la descripción de este video, mira. Primera parte, aquí la vamos organizando, está en desorden. Primera parte, ¡tam! ¿Ya descarté problemas médicos? Supongamos que ya lo hiciste, ponemos esa primera fichita en ese orden. Listo. Segundo punto, ¿ya le perdiste el miedo a la muerte y a tu cuerpo? Ya sabes que nosotros los ansiosos se nos acelera el corazón, nos da asfixia, nos mareamos y nos asustamos. Ahí mismo pensamos que nos vamos a morir, vamos a urgencias, todo para nosotros termina en muerte. Que si nos sale una manchita aquí ya es melanoma. Entonces, debes superar el miedo a la muerte a tu cuerpo. Aquí en Libre de Ansiedad, en elzonarturopsicologo.com, hemos diseñado un ejercicio que desde la primera sesión te quita el miedo a la muerte, a tu corazón, yo te hago marear, de todo, para que lo practiques todos los días de esa semana y se te quiten miedo a tu cuerpo. Técnicamente eso se llama exposición interoceptiva, se te va a quitar ese miedo practicando a veces una semana o a veces dos semanas. Ese ejercicio que yo te voy a dar, ya sabes, Nelsonarturopsicologo.com, cursos y psicoterapia para superar la ansiedad de manera plena, sin efectos secundarios, sin medicinas. Muy bien, si tú ya lo hiciste, ya superaste el miedo a la muerte o todavía le sigues teniendo miedo a tu cuerpo cuando se acelera, que si caminas, que si corres y se acelera tu corazón te asustas, si no lo has hecho todavía, ya sabes, aquí estoy yo para ayudarte en esa parte. Esto es la parte más fácil, te digo, es una parte mecánica, es una parte autónoma, perdón, en medicina. Si tú practicas los ejercicios que yo te voy a dejar, se quita, o sea, tú tienes que ya perderle el miedo a tu cuerpo. Está bien demostrado que los ansiosos somos hipocondríacos, es decir, que nos da miedo nuestro cuerpo enfermarnos o morirnos. Por eso, unido a este paso están que tienes que perderle el miedo a la muerte. Mira, muchos expacientes ansiosos, después nos volvemos practicantes de deportes extremos, hacemos rapel, hacemos paracaidismo, ya es porque le perdemos del todo el miedo a la muerte, ya jugamos con ella incluso, allá es donde queremos llevarte. Tercer punto, y esto es cognitivo-conductual, o sea, cómo interpretas el mundo, tus pensamientos. La terapia cognitivo-conductual, que es en la cual me especializo, soy máster en terapia cognitivo-conductual, se trata de que los seres humanos no nos enfermamos por lo que nos pasa, sino por la visión que tenemos sobre lo que nos pasa. Ah, mira, por ejemplo, ahorita aquí estoy en mi ciudad, donde crecí, en Pasto Nariño, Colombia, como ves, abajo de un volcán, ¿no? Puedes interpretarlo como, qué terrible, va a erupcionar, es un volcán activo, te digo, ¿no? 4.300 metros, un volcán activo, de vez en cuando hace erupciones. Puedes interpretarlo como, qué terrible, me voy de aquí, es lo peor que me ha pasado, ¡ah! O puedes hacerlo como hacemos la mayoría de la gente que habitamos en esta ciudad. Podemos decir, es un volcán bellísimo, hermoso, urcunina, le decían los antiguos, lo amamos, lo queremos. Cuando hace sus erupciones, bueno, a propósito, es para el otro lado, cuando hace sus erupciones, hacia el lado occidental, digámoslo así. No es hacia el lado de la ciudad, que esta ya es una ciudad grande, más de 500.000 habitantes, ¿oye? Puedes racionalizar, no se trata de decirte una idea boba, una idea falsa, decir, no, no pasa nada, es mi papá. Esa sería una idea tonta. Se trata de ser una idea realista. En eso consiste la terapia cognitivo-conductual. Es decir, bueno, es un volcán activo, muy bonito de verlo, sí, pero voy a tomar las precauciones necesarias. Voy a estar atento cuando esté en actividad, a ver qué dicen las autoridades, etc. Si algún momento se pone muy activo, pues tomaremos las recomendaciones del caso. Además que la ciudad fue edificada en el lado donde no hay tanto peligro, pero siempre estaré atento. No, es mi papá. Mira, entonces, esa es una idea realista, centrada. Lo mismo con tu cuerpo. Se me acelera el corazón, pero los exámenes médicos demostraron que estaba bien. Por lo tanto, no me voy a morir. Se trata de ansiedad. O sea, es un pensamiento realista. Ya te dijimos, aquí en el Zonarturo Psicólogo, el Libre de Ansiedad, te vamos a dar herramientas, como el debate socrático, para que puedas volver tu pensamiento realista. Para que dejes de ser hipocondriaco, dejes de ser escándalo por todo, de asustarte por todo. Eso lo hacemos mediante terapia cognitivo-conductual, que es muy segura. Tú en cualquier búsqueda en Google encuentras la terapia recomendada para la ansiedad, ataques de pánico. Es terapia cognitivo-conductual. TCC, que es la más segura, la más científica. Aquí está, mira, si ya reuniste el tercero, pones el tercero en su punto, en este rompecabezas. Miras gamificación, jueguito, un jueguito para que vayas viendo qué herramientas, qué puntos te faltan. El cuarto punto es, ¿ya superaste el miedo a los lugares o situaciones? Hay gente que le tiene miedo a salir solo. Hay muchos pacientes que están encerrados en sus casas porque sienten que no toleran un ataque de pánico afuera. Eso se llama técnicamente agorafobia. Miedo a estar en un lugar en el cual se sienten desprotegidos. Obviamente hay que superarlo. ¿Cómo? La terapia cognitivo-conductual y la moderna terapia de aceptación nos han dicho que poco a poco vamos sacando a la persona. Primero a la esquina de su casa, a veces a la puerta de su casa. Después ya se lo saca a la esquina. Después se le hace dar una vuelta a la cuadra. Después dos cuadras. Poco a poco, gradita por gradita, como nos está mostrando aquí Kevin. Que si le tienes miedo a ir a un supermercado, que es muy frecuente, supermercado lleno. Primero vamos al supermercado vacío una mañana. Después vamos el sábado por la tarde que esté lleno. Lo mismo en un centro comercial. Lo mismo para el miedo de los aviones. Primero te mando a irte en taxi. Después manejando en tu carro solo. Después manejando una hora. Después un vuelo a una hora. Después ya si haces ese vuelo lejos, a seis horas o tres horas. Y así cada vez vas progresando. Aquí te muestro las fotos de un paciente actual que vive en Estados Unidos y que tenía que venir a Colombia. No había subido un avión en años. Mira, ahorita aquí él me manda las fotos, te muestro un caso real. Y ahorita está acá por el eje cafetero colombiano aprovechando sus vacaciones. Y también se hizo en el orden que te digo prácticamente. Carro, viajecitos, solos, un tren. Me faltó mencionarte en el caso de él. Un tren. Después fue subiendo un vuelo de una hora. Después ya se subió un vuelo a Colombia que tres horas más o menos son. Y así vas progresando. Mira, poquito a poco. Le pierdes el miedo a los lugares y a las situaciones. Si tienes miedo a hablar en público también te lo enseñamos poquito a poco. Al principio hablas con el espejo, contigo mismo, ante una cámara. Después ante una persona, ante dos, ante tres y vas perdiendo el miedo. Siempre en esas graditas que te digo. Si ya has superado eso, puedes mover una fichita en este rompecabezas. Tan, ya te va quedando, hombre. El cinco, mira, el cinco. Costumbres y hábitos sanos, buenos. Y por eso te digo, el tratamiento, la cura definitiva pasa por múltiples variables. Es multidimensional. No es solo una cosa. Mira, en hábitos sanos entra la alimentación, entra el ejercicio físico, la meditación, entra incluso las relaciones interpersonales. O sea, son varias cosas, ¿no? Tú ya sabes meditar, haces ejercicio físico media hora diaria al menos, come sano, no eres adicto al azúcar. Esa adicción sí me costó dejarla, te cuento a mí. Ya he hablado en otros videos que esa nos impide producir serotonina en el estómago, además de que no se engorda. Esa fue una de las adicciones que más me costó dejar, ¿no? No es un alimento como nos lo quieren vender. Es una sustancia psicoactiva. Aquí te dejo el enlace a un video donde se muestra que las ratas de laboratorio prefieren agua con azúcar a agua con cocaína. Así de adictiva es, oye. Y de malo porque te impide producir serotonina. En tu estomaguito te lo irrita. Haces ejercicio a diario, respiras bien, hablas despacio, o hablas como ya hablaba antes en los videos, taquilálico. Todo eso hace parte de hábitos sanos. ¿Cómo te relacionas con el mundo? ¿Eres conflictivo, peleón? Todo eso ya sabes, te lo vamos a enseñar aquí para que aprendas desde cero con nosotros Nelson Arturo, psicólogo, libre de ansiedad ORG, sin medicinas, sin efectos secundarios. El sexto paso, mira, ya cuando todo esto se ha dado, el sexto paso es retomar tus metas. El eslogan de mi empresa es, supera la ansiedad, cumple tus sueños, más que porque un eslogan rosa es porque la terapia de aceptación y compromiso ha demostrado que, por decirlo así, la energía que tú te estás gastando en enfermarte, en ansiedad, en depresión, después debes invertirla en algo productivo, constructivo. Algunas personas me dicen que quieren retomar sus metas de ser madres o padres, de comprar una casa, otros de retomar sus estudios, otros de viajar, hay múltiples metas, ¿no? Otros que quieren tener un jardín, múltiples metas como humanos hay en el mundo, retoma esas metas y así la ansiedad ya no tiene por dónde volver. Esa energía que estás gastando en preocuparte por morirte, ahora ya se emplea en tus estudios o en tener una familia o en cuidar a tus niños o en salir a viajar, lo que sea. Entonces, aquí se completa, tal como ves aquí, pan, se completa el rompecabezas de la ansiedad. Esa es la cura definitiva de la ansiedad, multivariable, tiene varios puntos. Mira, así es como te va a aparecer en un celular Android, un navegador Chrome. Mira, a veces te aparece grande, lo haces pequeñito para que te aparezca el puzzle de rompecabezas como tú quieras. En Android, mira, tú solamente pones el dedo sobre la ficha que quieras mover y ella se mueve. Voy a colocar mi dedo sobre el 5 y ella se mueve. A ti puede que te salga un orden diferente, no hay problema con eso. Mira, ahora quiero mover el 1, pongo el dedo sobre el 1 y se mueve. No tienes que hacer nada más. Ahora pongo el dedo sobre el 2 y se mueve. Mira, y así lo vas haciendo. En un computador la diferencia es que sale la flechita hacia dónde se va a mover la ficha. Mira, como estás viendo aquí, se pone el mouse sobre la ficha y nos dice hacia dónde se mueve, tal como aparece aquí. Ahora voy a tratar de organizarlos para darte el ejemplo, como cualquier rompecabezas que hayas hecho en la infancia. Mira aquí, voy a tratar de ir colocando las fichas en su orden respectivo. Y aquí, vamos a ver. Mira cómo se mueve. Y aquí ya ha quedado, mira. Cuando ya hemos completado el puzzle, ya me dice que bien, felicitaciones. Ahora ya sabes las áreas que debes empezar a mejorar para que puedas superar la ansiedad. Recuerda que son varias cosas. Como te decía, ánimo, te ayudaré en este proceso. Tu amigo Nelson, mira. Y ahí aparece el sexto, que es retomar tus sueños. Felicitaciones. Aquí he dejado para el final un elemento que es las medicinas, ¿no? Mira, el 80% de mis pacientes salen sin medicinas. Hay una gran mentira que nos han dicho las farmacéuticas. Es que nuestro cerebro se atrofió, se dañó. Mira, yo soy prueba de ello. Y los pacientes que encuentran en NelsonArturo, psicólogo.com, son las testimonios y el libre de ansiedad o hereges testimonios. Son de mis pacientes. No somos extraterrestres. Nos hemos curado sin medicinas. Hay algunos casos que sí lo necesitan. Algunos casos que sí, pero son la minoría. No es la mayoría, como ellos nos lo estaban tratando de vender. Hay algunos casos que yo mismo remito a mis pacientes, a psiquiatras jóvenes, buena onda, que te dan su WhatsApp para poder conversar, para no tener síntomas adversos a las medicinas, que te producen confianza. Hay pacientes que ya están tomando medicinas y entonces yo no se las voy a quitar. Ya sabes que es contraindicado quitarlas de un día para otro. Entonces, el 80% salen sin medicinas haciendo estos cambios que te había dicho. Hay un grupito que no, ya sea porque las esté tomando, ya sea porque no tiene apoyo de una familia, de una pareja, por múltiples razones puede ser. Había un caso que me mencionaban cuando yo estudiaba la maestría, era que hay un caso que es biológicamente que tiene ansiedad. Hasta el momento, en más de 20 años de experiencia, no he encontrado un caso así. Siempre encuentro casos de violencia intrafamiliar, problemas fuertes que han tenido la gente, abusos sexuales, ¿no? No he encontrado ese caso puro como aparece en los libros. Entonces, te reitero, el 80% salen sin medicinas. Algunos casos sí se requieren, algunos casos, sobre todo los que tienen depresión, los que no hacen tareas, los que quieren que la solución les caiga del cielo, a veces sí necesitan alguna de estas medicinas. Así es la cura definitiva de la ansiedad 2.4. Bueno, ¿qué te parece? ¿Ya tienes la mayoría de estos elementos listos o te faltan algunos? Dime en qué te puede ayudar. Dudas, comentarios, críticas, lo que tengas, por favor, aquí, nos lo comentas, por favor. Muchas gracias. Soy tu servidor, Nelson Arturo, especialista en la ansiedad. También tuve ataques de pánico y todo esto. Y por eso quiero poner todo mi conocimiento, mi cariño para que tú salgas de la ansiedad. Porque sé lo incómodo que es estar en ese lugar, lo desprotegido que uno se siente. Abrazos, nos vemos en el próximo video.